Y así por fin conseguí infiltrarme en el campamento militar. O sea que la chica te hizo un buen trabajo. ¿Cómo sabes eso? Calla, ¿a qué trabajo te refieres? Al maquillaje, por supuesto. ¿A qué otra cosa me podría referir? Sí, bueno, esto... Lo que Lani llevó las pinturas y algo de ropa al bar. Me maquilló en un momento y después... Después me cambié detrás de unos arbustos y... Vale, vale, ya veo que hay algo que no me quieres contar. Pero explícame de una vez lo que pasó cuando te colaste en el campamento. Bien, estoy vivo de puro milagro, Sushi. Mi historia dio un giro de 180 grados y nadie me había preparado para lo que vería allí dentro. Lo que sí me quedó claro enseguida es que esperaban a piñón como agua de mayo. Apenas había dejado la maleta en mi tienda cuando Connor me dijo que el coronel requería mi presencia inmediata. Intenté no ponerme nervioso. Si Korsmayer me reconocía, podía pasarme cualquier cosa. ¿Y cuando llegué a su tienda? ¿Está usted cambiado, profesor? No le recuerdo tan joven. Procuro cuidarme, monsieur le coronel. Ustedes, los científicos, ¿un cigarro? Puros sabanos, enviados directamente de Guantánamo por mi buen amigo, el coronel Cheset. Merci, pero no fumo. Mejor para mí, porque ando escaso de tabaco. Me lanzaron el último cargamento en paracaídas, pero el viento lo desvió y mis hombres aún no han podido encontrarlo. No le iría mal fumar un poco menos, monsieur le coronel. Le doblo en años, profesor. Guarde sus consejos para imbéciles más jóvenes. ¡Flowerpot! ¿Sí, mi coronel? Avise a Chapman de que todo está listo. ¡Que venga! Profesor, no le voy a engañar. Dicen que usted es el mejor contactador en activo desde que Simon lo dejó. Y si mal no recuerdo, fue su mano derecha en la operación Sueño del Ornitorrinco. Uy, sí, ya me acuerdo. ¡Menuda juerga! Fue por un pelo, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir que habría un desprendimiento de rocas en pleno intercambio? Si ellos no hubiesen sacado ese prodigio de arma, Simon la bautizó de alguna manera. ¿Cómo era? Uy, sí, ya me acuerdo. ¡Menudo prodigio! El NG-0 volatilizó a los pedruscos al momento. A eso lo llamo yo, destrucción masiva. ¿Quién lo tuviese? ¿Eh? Pues, eh, sí. Pues no sé yo si tendré uno por casa. No diga estupideces, profesor. Le noto demasiado relajado. Y no quiero que se confíe. Como le dije, le necesito para que active el ameba. Y sí, sé que Simon ha sido el único en conseguirlo desde nuestro lado. Pero el viejo profesor está en paradero desconocido. Resumiendo, hemos perdido todo contacto con nuestros invitados. Lo que nos hace pensar que han tenido algún problema técnico. No quiero asustarle. Pero si no conseguimos activar el ameba en poco tiempo, podemos perderlos para siempre. Supongo que comprenderá la gravedad del asunto. No, si ya me olía yo algo. No acabo de ubicar su acento, profesor. ¿Louisiana? ¿Mua? Yo soy francés, monsieur. Oh, sí, Francia. Grandes generales, los franceses. Julio César. Napoleón. Don Quijote. Chapman. Ya era hora. Señor. Profesor Piñón. Este es el teniente coronel Chapman. Mi segundo en la cadena de mando. Le acompañará al lugar donde va a trabajar y le entregará el maletín de procedimiento. Empezará usted a trabajar de inmediato y permitiré que lo haga en soledad, como dictan las estúpidas leyes de su agencia. Sin embargo, seguiré sus progresos muy de cerca y espero que pronto me traiga buenas noticias. Abra el ameba y todo irá bien. Por aquí, profesor. Tenga cuidado con las escaleras. No se quede atrás, profesor. Bien, profesor. Aquí es. Oh, la, la. C'est magnifique. Esta fue la primera sala que excavaron los arqueólogos. El público solo tenía acceso a la sala del Templo del Tikki. Y ellos habían convertido esta en su centro de operaciones. Es una vergüenza que los hayamos evacuado así, sin previo aviso ni explicaciones válidas. Antes sabíamos comportarnos con decencia y honor. Uy, sí, ya me acuerdo. Menuda decencia. Aquí le dejo el maletín de procedimiento. En el ordenador que ve sobre la mesa está compilada toda la información respecto a la ameba que Simon recopiló durante los últimos años, antes de su repentina marcha. En fin, sé que es consciente, pero deje que le insista sobre el guante catalizador. Como bien sabrá, el original se rompió accidentalmente durante el sueño del hipocampo. Y el presupuesto de construcción de esta réplica supera al de cualquier misión lunar. Así que no lo olvide. Cuide ese guante más que a su vida. No se preocupe, monsieur Chapman. Merci por recordármelo. No me lo agradezca. Como usted, me limito a obedecer unas órdenes que desapruebo. Bien, profesor. Le dejo trabajar. Y que Dios le asista. ¡Orward! Un tipo extraño, este Chapman, con tanta decencia y tanto guante catalizador. Además, parece paranoico, como si pensase que Korsmeier... ¿Pero qué hago hablando en francés, si aquí no hay nadie? En fin, Korsmeier va a finos y cree que voy a dedicarme a abrir amebas. Para tonterías estoy yo. Lo que cuenta es que por fin estoy aquí y que ahora soy libre de investigar el campamento, descubrir dónde tienen a Gina, rescatarla y escapar a toda velocidad en la motora de Knife. Que se prepare el ejército, que allá voy. Creí que nos habíamos entendido, profesor. Cuando abra el ameba, será libre de hacer lo que quiera. Pero entre tanto, su sitio está en esa sala. Oigo, es que me he tomado quince daiquilis en el barco y como no había lavabo, estoy a puntito de... No se esfuerce, profesor. Aunque le veo perfectamente, no puedo oírle. ¿Ah, no? ¿Y si me cagas en la estampa de la cabra, jogobada, que te pago...? Repito que no le oigo. Así que cierre la boca y póngase a trabajar. Pues sí, va a ser que no me oye. Bien hecho, profesor. Y no olvide que estoy observándole. Bueno, a ver cómo me las ingenio ahora para salir de aquí. Y a prisa, porque piñón puede llegar en cualquier momento. Ojalá lo que Lani lo retenga en la playa el tiempo suficiente. Vaya, lo que Lani... ¿Y cuánto tiempo dice que tardarán en recogerme? Espero que lo suficiente para que podamos conocernos, profesor. ¿Puedo llamarte... ¿Pierro? Sí, pero bueno, quizás sea mejor que vaya yo mismo hacia el campamento, ¿no? ¡Ah, raya, mi edica! Podrías esperar en mi cabaña y quitarte estas ropas tan sudadas. Es una oferta tintadora, pero... Tengo cierta prisa y... ¡Cállate! Oui, madame. Apuesto a que lo que Lani es capaz de arreglársela sola. Así que, manos a la obra. Chapman dijo que contiene las investigaciones de Simon acerca de la MEBA. Quizás se trate del mismo profesor Simon del que hablaba Joshua. Se supone que debo hacer algo con él, pero no tengo ni idea. Será mejor que no la mire muy de cerca, no sea que Korsmayer acabe por reconocerme. ¿Puedo hacer algo con él? Tan solo hay botes de pintura y una caja con bolsas de plástico. Los botes no me interesan, pero cogeré una de las bolsas. Tienen buena pinta. Está hecha de un plástico durísimo y cierra herméticamente. Están llenas de espumillón, pero parece que al fondo brilla algo. Una cámara socket. Graba directamente en un disco duro de 80 gigas. Tiene 18 megapíxeles de definición. Zoom óptico de 12 por. Permite montar y editar en la propia cámara. ¡Una verdadera virguería! A ver, es un tanto complicado, pero como la socket cam puede reproducir en modo luz, podría grabarme a mí mismo sentadito ante el ordenador durante un rato, hacer un bucle con esa imagen para que durase horas, y finalmente desenchufar el cable que sale de la cámara de vigilancia y enchufarlo a la socket. La imagen que recibiría Korsmayer sería prácticamente idéntica a la que le llega ahora, y no notaría la diferencia. Mientras tanto, yo podría dedicarme a buscar a Gina por donde me diese la gana. Pero ahora que lo pienso, hay un problema. La socket puede caerse mientras la cámara de vigilancia se mueve y mandar el plan a hacer gárgaras. Bueno, dejaré el plan en la recámara hasta que encuentre la manera de solucionar eso. Bueno, miraré un rato las notas de Simon, a ver de qué van. ¡Uf! Esto es un mogollón, y mis tiempos de estudiante brillante ya pasaron. No tengo el día para formulitas de tres páginas ni palabrejas incomprensibles, así que mejor me olvido. Vamos allá. Está muy agrietada. Espero que no se me caiga encima. Contiene esa pasta densa que los arqueólogos utilizan para restaurar antigüedades. Está usarapienta y tiene un rollo de cinta americana encima. El rollo de cinta está casi entero. Sí, la cogeré. Creo que ya sé para qué podría servirme. Sí, ahora ya puedo llevar a cabo mi plan. No he cogido este rollo de cinta americana para pasearlo, sin más. Tengo que escoger el momento justo para que Korsmayer no se dé cuenta de nada. Venga, manos a la obra. Colocaré la cámara, la ataré con la cinta y la pondré a grabar. Y ahora, rápido hacia el ordenador. Creo que con estos cinco minutillos de grabación tendré suficiente. Bien, ahora solo falta ponerla en modo bucle para que dure horas y horas y cambiar el cable de la cámara de vigilancia a la socket. ¡Hecho! Si todo ha ido bien, ahora podré salir de esta sala sin que Korsmayer me dé la vara. Bueno, si Korsmayer no dice nada ahora, es que mi pequeño truco ha funcionado. ¿Oye, dieciocho? Espera, por ahí se oyen voces. ¿Por qué no podemos escoger nuestros propios números? Imposible. Eso no funciona, trece. Tarántula nos lo permitió una vez por darnos el gusto y se encontró con veinte tipos peleándose por ser el señor uno. ¿Te ha tocado ser el señor trece y con trece que te quedas? ¿Y señor once? El once me mola. Olvídalo. Solo puedes tener un número que no esté ocupado y en este momento ya hay un señor once. ¡Cómo odio a los supersticiosos! No, si no es superstición, pero... bueno... Perdón, Milaini. Ya nos callamos. Vaya conversación más extraña. Como no sean jugadores de un equipo de fútbol... Quizás sea un tributo al dios pollo del que hablaba Kai. Ridículo. Ridículo. Tú no eres un salvapatrias, sino un mercenario a sueldo de una asesina. ¿Pero qué es eso? ¿Será el dichoso ameba que Korsmayer quiere que abra? Debe de ser algo realmente excepcional, porque está protegido por un cubo de cristal, como en los museos. Una bola con tres agujeros... ¿Una bola de bolos? No veo qué interés puede tener el ejército en una bolera primitiva, por mucho hallazgo arqueológico que suponga. Parece que el cubo es macizo, y aunque suena a cristal, está caliente. En cierta manera, todo esto me recuerda a un mosquito disecado en un trozo de ámbar que me acompañó durante años. Podría ser una grieta de diseño, pero me da que no. Es demasiado estrecha, no me cabría ni el meñique. Lo más probable es que haya un soldado apostado en la puerta, pero lo intentaré. Pero si es O'Connor. Mejor, eso me facilitará las cosas. No, Cadi, la prueba. ¿No recuerdas aquella solicitud que envié? Y eso no es todo. Me he subido a una palmera. ¡Varias veces! Pues más de una, demonios. Si la misma palabra lo dice. B-A-R-R-I-A-S. No, no y no. Va-ri-as. Que es desde el número dos al número mucho. No es eso, Cadi. Lo que pasa es que yo leo. Si me imitases, a ti también te harían la prueba. Bonjour, monsieur O'Connor. Te dejo. Que el deber me reclama. Llámame luego al Canal 5. Me va a buscar la ruina, profesor. El coronel me prohibió terminantemente que le dejase salir. Tranquilo. Ahora mismo, Cosmeyer está viendo cómo trabajo aplicadamente en la sala de control. Que me aspen si lo entiendo. Pero no intente explicármelo. Hoy he tenido un día muy enrevesado, señor. ¿Pardón? ¿Por qué me has llamado, señor? Demonios. Es que a veces me lío con las personas. Ya me irá conociendo, señor. ¡Ay, profesor! Da igual. Llámame señor, si lo prefieres. Lo que usted ordene, señor profesor. ¿Con quién estabas hablando por el walkie? Con el soldado Catwala del señor. Es un completo tarugo. Pero es mi amigo más mejor. Y le estoy enseñando a juntar números. Le cuesta mucho porque tiene los dedos torcidos y se le cruzan. ¿Qué sabes sobre este lugar? Lo mismo que sé sobre casi todo, señor profesor. Poco menos que nada. ¿Has oído hablar de SIA 2? Nunca, señor. No sabía que hubiesen abierto sucursales. Pero creo que sería un gran lugar de trabajo para un soldado leñador que usted y yo conocemos, si me permite la observación, señor. Háblame de estas ruinas y del templo que hay dentro. Ningún soldado del regimiento está autorizado a entrar ahí, señor. Solo estuve el día en que llegamos para echar a los arqueros y montar una garita grande de hierro. ¿Arqueros? Sí, pero ya se habían ido, señor. Los que sí estaban eran esos... esos tipos de bata blanca que buscan cosas rotas en sitios viejos. ¿Arqueólogos? ¡Demonio, señor! Acabo de quedar como un completo idiota. ¿Sabes qué es el ameba? No, señor. Pero seguro que no es nada complicado. Mi profesor de primaria siempre decía... ¡Zacaría O'Connor! ¡Es usted más simple que una ameba! De la operación Sueño del Ornitorinco no habrás oído ni hablar, supongo. Ni por asomo, señor. Y que me aspen si sé para qué sirve un ornito... ¡Eso! Si no sabes nada de nada, será mejor que no te pregunte. Mi profesor también decía eso, señor. ¡Demonios! Ya la he pifiado. ¿Tú para qué tienes la cabeza, O'Connor? Para... Para no mojarme por dentro, señor. Luego hablamos, O'Connor. ¡Señor! ¡Sí, señor! Tenía que entregarle un mensaje en cuanto saliese del templo, pero se me ha olvidado. ¿Y por qué no me lo das ahora? Señor, es usted endiabladamente astuto. Tiene recursos para todo. Para el profesor Pierre Piñón. ¿Cómo has conseguido esto? Los chicos del control de carretera me avisaron hace un rato. La camarera de la playa les dijo que se lo entregaría a O'Connor y a nadie más que a O'Connor. Gracias, O'Connor. Luego vuelvo y charlamos otro rato. Yo que usted no haría eso, señor profesor. ¿Por qué? Hay orden dada de interceptarle y llevarle ante el coronel si sale usted del templo, señor. Pero tú no lo has hecho. Porque donde estamos nadie nos puede ver, señor. Pero si se aleja un poco más del templo y entra en el campo de visión de los vigías, se llevará un buen rabapolvo. Está bien, O'Connor. Gracias por el aviso. Señor, de nada, señor. Gracias, O'Connor.